—Me llaman Burucán del Clan Lanzanegra. No esperabas que lo de salvar el mundo recayese sobre mí, ¿verdad? Sabía que este momento llegaría. Cuando conocí a Tamsin Rown, sentí la oscuridad en su corazón, pero creí que podría aprender, que podría luchar por la gloria de la Horda. Pero he tenido que detenerla antes de que pudiera destruirla. Parece que están aquí todos, menos Cariel. Debería haber sabido que mi hermana conseguiría acabar muerta. Tamsin, no harás daño a una sola alma más. En Skolomans fui la aprendiz estrella de Kel'Thuzad. Él fue el primero en ver mi potencial. Me enseñó necromancia prohibida, incluso el secreto para convertirse en exánime. Hice una filacteria. Si moría de manera imprevista, solo necesitaba una gran cantidad de poder de la luz para restaurarme. Imposible usar la fuente del sol, pero un naru bastaría. Mi benefactora me usó como arma, pero es un pequeño precio por librar al mundo de mis enemigos. ¡Basta! Tu crueldad y tu monólogo acaban aquí. Siento un poder inmenso. Cuando aniquile vuestras almas, recordad que no es nada personal. ¿A no nadados? Una lástima. Me habría gustado ver a Cariel una última vez. ¡Naru oscuro! ¡Dame poder! ¡Controlo el vacío! ¡Que reine el caos! El poder del naru fluye en mí y con él acabaré con todos vosotros. ¿Rocara? ¿Goof? ¿Aferralba? ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Está despertando! ¡Brucán! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Tal vez sea un fósil, pero aún no estoy extinto! ¿Qué ha pasado? Tamsin creó una onda de choque que nos derribó a todos. Las sombras eran tan oscuras que... ¡No pude ver dónde acabó la alianza! Ven, Brucán. Siéntate junto al fuego y recupera fuerzas. ¡Ah! ¡Deberíamos comer algo para recuperarnos! ¡Yu-hu! ¡Me gusta picotear! Parece que unos elementales de lumbre están saliendo del fuego. ¡Brucán! ¡Manténlos a raya mientras yo preparo algo! ¡Hola! ¡Me alegro de verte! ¡Oh! ¡Uf! ¡Amigo mío! ¡Qué te inquieta! Estoy muy lejos de Mulgor, maestro Brucán. A veces pienso en nuestro viaje y me pregunto... ¿Se sentirán los míos orgullosos de mí algún día? ¡Ya lo están! ¡Todo empieza a cobrar sentido! Lady Prestor se infiltró en la alianza y Kazakus hizo lo mismo en la horda. ¡Nos engañaron a todos para que recogiésemos los fragmentos del Naru! ¡Descansa esa mente maravillosa, Ferralba! ¡Sabía que este momento llegaría! ¡No lo lograrán! ¡Salvaremos al Naru! Me alegra ver que estás bien, Brucán. Creía que te había perdido. No sé qué habríamos hecho sin ti. ¡Ningún contratiempo es realmente el fin, por grande que sea! ¡Aprenderás! ¡Nunca te rindas! ¡Y además, tengo la visión lejana! ¡Lo he visto todo! ¡No tienes de qué preocuparte! ¡Comida lista! ¡He asado delicias de pez descarriado sabrosa! Yo me comería eso con cuidado, Rokara. La última vez que probé uno, no podía dejar de hablar como los piratas. Es más, ¿llevas encima ese pez descarriado desde las cuevas de los Lamentos? Y cuando miro las llamas, veo un largo camino por delante. Hay grandes energías elementales en este valle. Voy a canalizar esas energías para invocar un elemental que pueda enfrentarse a un exánime. ¿Me ayudáis, amigo? Por supuesto. Lucharemos a tu lado hasta el final. Con el alba, nos adentraremos en el bosque en busca de energías elementales. Con ese poder, podríamos salvar las vidas de todo el valle de Alterac. Por desgracia, los Picotormenta no habían recibido el mensaje. Enemigo avistado, iniciando maniobra ofensiva. ¡Ginetes de grifo! ¡Cuidado! ¡Ven aquí y lucha limpiamente, humano! ¡Oh, pájaros bonitos! Mi magia les erizará las plumas. ¡Girad y ardez! ¡Oh, sus garras son afiladas! ¡Cuidado! Si voláis bajo, os podéis estampar con algo. Arder, una buena piroexplosión lo arreglará. No me caéis bien. ¡Sois peligrosos! ¡Peligrosos! ¡No te quepa duda! ¿Yo? ¡Yo! ¡Peligroso! ¡Si estaría feliz en la biblioteca! ¡Estamos sufriendo turbulencias! ¡Tú espera a que te lance un relámpago! ¡Guarda silencio de radio! ¡Ya podéis desplazaros por la zona de combate! ¡Cielos despejados! ¡Enemigos a la vista! ¡Ataque inminente! ¡Garra de acople! ¡Querruja! ¡Enemigo derribado! ¡Voy a la base! ¡Me han dado! ¡Seguro que hay más pico-tormenta en camino! ¡Nos refugiaremos en esa mina! ¡Seguidme! ¿Quieres retirarte? ¡Ahora es el momento de atacar! ¡No, Rocara! ¡Por favor, escúchame! ¡Confía en mí! La mina estaba fría, húmeda y, por desgracia, ocupada. En la oscuridad, vimos el brillo de unos ojos rojos y el parpadeo de una vela. No queremos luchar. ¡Ayudadnos, por favor! ¡Nah! ¡Es nivel oler, mercenarios! ¡Fuera! ¡Es nivel ser rey de esta mina! ¡Ah! Cobbles. ¡Cómo los odio! ¡También nosotros odiarte, gigante musculosa! ¡Intrusos apestosos, ser fuertes! ¡Enviar cobbles menos valiosos primero! ¡Toga floja, a por ellos! Sí, sí, veleza real. ¿Quizás yo poder recibir tesoro como recompensa? ¡Silencio! ¡O yo llevarme tu vela! ¡Vosotros soltar bestias grandes de lo hondo de la mina! ¿Bestias grandes? A lo mejor son majas. ¡Jolín! Empiezo a predecir las decepciones. ¡Detrás de mí! ¡Mi escudo os protegerá! ¡Cariel Roam! ¡Estás viva! Sanar es de las primeras cosas que aprenden los paladines, ¿sabes? Nunca has conocido a un paladín como yo. ¡La luz es mi escudo! ¡Toga floja, ser como el pequeño e ingenuo! ¡Tú no hacer daño! ¡Esos tesoros, ser desnivel, no romper cajas! ¡Oh! ¡Corona Farol, ser mayor vela de todas! ¡Y no acercaros a la mina dente frío! ¡Bigo tecano tú perforarlos con cosas pequeñas! ¡Mantener oscuridad a raya! ¡Y ladrones también! ¿Por qué pelea afuera? ¿Verdes y barbudos seguir atacándose con cosas afiladas? ¿Qué pasa? ¡Tú no llevarte vela! ¡Mercenarios! ¿Por qué tardar tanto en aparecer? Ese era el último. Cariel, nuestra misión es detener a Tamsin cuanto antes. ¿Nos ayuda? ¿Mi hermana está viva? ¿Otra vez? Eh... O sea... Sí, voy con vosotros. Os sigo. ¡Ah! ¡Es nivel extinguido! ¡Toga floja, ser rey ahora! ¡Recibir todos los tesoros! ¡Ja, ja, ja, ja! Con Cariel a nuestro lado volvimos a ser cinco. Guié a mis jóvenes camaradas a través del valle hasta que nos encontramos con un primalista. Sabía que este momento llegaría. Este ser estaba en profunda armonía con los elementos. Con su ayuda, el poder necesario para detener a Tamsin sería mío. ¿Termitaño? He venido por Lockholar. Buscas poder. Pero... ¿El poder te busca a ti? Respira despacio, Brukhan. Cierra los ojos y mira. ¿Qué ves? No quieres luchar por nosotros. ¿Por qué has huido siempre? Bien. Ahora, profundiza. Brukhan, viejo amigo. ¿Dónde está tu familia? ¿Están a salvo? ¡No! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¡Por favor! ¡Los abandoné! ¿Tenías miedo? ¿Entonces eres realmente indigno. ¡Ah! ¡He aprendido! ¡Lucharé! Despeja la visión de tu mente. El poder está cerca. ¿Lo percibes? La luz fluye en ti, Guf. Lo noto. Lockholar me susurra. Escuchas sus susurros en el viento. Sientes su aliento en las noches gélidas. ¿Qué has visto con el ojo de tu mente? Poder primigenio. Desde el corazón del valle. Confío en los elementos. No eres digno. ¡Eres digno! ¡El señor del hielo despierta! ¿Quién osa invocar a Lockholar? Lockholar, el señor del hielo, se erguía sobre los árboles. De su cuerpo descomunal se desprendían fragmentos de hielo. Sabía que este momento llegaría. ¡Tenía que doblegarlo! ¿Quién osa invocarme? ¡Lockholar me obedecerá! ¡Soy brucán de los Lanza Negra! ¡Anhelo el campo de batalla! ¡Resistí todos conmigo! ¡Esto no será fácil! Lucháis bien juntos. Somos un equipo. Y tú tampoco lo haces mal. ¿Qué pasa? ¿Haces ralba? Nada. Este elemental gigante me está dando una idea. Que os dejará helados. ¡Eh, Roof! ¿A dónde va? ¡Oh, no hay de qué preocuparse! ¡Tengo una idea! ¡Ahora vuelvo! ¡Chao! ¡Ay, ese Tauren! ¡Nadie resistirá ante el poder del señor del hielo! ¡Mi escarcha es eterna! ¡Que caiga la nieve! ¿El miedo te ha congelado? ¡Congelación! ¡Lluvia y granizo! ¡El hielo se alza! ¡No eres digno! ¡Volveré a mi letargo! ¡Eres digno! ¡Entonces ven conmigo, Lockhuller! ¡Tenemos una guerra que acabar! Lockhuller nos alzó en sus manos heladas. Nos llevó por el valle hasta la tierra de disputa, donde los Picotormenta habían hecho retroceder a los guerreros de Drekstar. Y rompimos entre los combatientes con la fuerza de una ventisca. ¡Esa batalla debía terminar! ¡Los Picotormenta! ¡No se asustan ante una bola de nieve! ¡Luchad! ¡Parad de luchar! ¡El destino de Azeroth depende de nosotros! ¡Os encerraré en jaulas de hielo si es necesario! ¡Debemos detener a la exánime! ¡Hay que salvar al Naru! ¡Jujú! ¡He vuelto! ¡Y traigo un amigo! ¡Gú! ¡Sí! ¡Mira lo que has logrado! ¡Tavis! ¡Maldito huéndigo apestoso! ¡A por ellos! ¡Me temo que no, primo! ¡Creo que estás en el bando equivocado! ¡No me dais miedo ni tú ni tu muñeco de nieve gigante! ¡No os acobardéis, amigos! ¡Cuando acabe contigo serás el señor del charco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo solo quería hacer un poco de arqueología! ¡A las armas! ¡A sus puestos! ¡Arriba! ¡El gran señor del hielo ha caído! ¡Ahora, hacia la base, Lobo Gélido! ¡Alto, alto, alto! ¡Bajad las armas, Pico Tormenta! ¡Vosotros también, Lobo Gélido! ¡Qué es lo que quieres, chamán! ¡Debemos detener al exánime Tansin Rome! ¡Voy a liderar un pequeño escuadrón para eliminarla! ¡El resto debéis huir del valle! ¡No sabemos de qué es capaz Tansin! ¡Y hay que salvar al Naru! ¡El Exodar está justo ahí! ¡Ven conmigo lo que queda del camino, Aferralba! ¡Has demostrado tu amistad apoyándome hasta el final! ¿Ya de vuelta? ¡Intentáis fracasar! ¿Es que no conocéis el poder abrumador de los brujos? ¡Tienes más vidas que un gato Tansin Rome! ¡Pero esta será la última! ¡Ahora te enfrentas a Brukán! ¡Al ataque! ¡No sois más que una molestia! ¡Cuando acabe con vosotros, todo el poder del Naru será mío! ¡Nah! ¡Sabía que este momento llegaría! ¡Yo me enfrentaré a ti y te detendré! Nuestro viaje casi ha terminado. ¡No mires atrás! ¡Al fin saciaré mis ansias! ¡Sigo aquí! ¡Te has vuelto muy fuerte, Rokara! ¡Lo bastante como para llevarte la mochila, ¿no? ¡Lo bastante como para liberar la Horda! ¡Shirela! ¡Qué pena! ¡Me gustabas más antes! ¡Conozco la sombra y la luz! ¡No puedes detenerme! ¡Anda, Kar! ¡Parece que las noticias sobre tu muerte eran tristemente erróneas! ¡Te quiero, Tansin! ¡Pero no te perdonaré! ¡Lo que sí haré es derrotarte! ¡Bla, bla, bla! ¡Ha llegado tu hora, bruja! ¿Quieres demonios, ceniza caída? ¡Pues toma, todos para ti! ¡Adiós, señor del bosque! ¡Hasta nunca, señor del hielo! ¡No me negaréis que hago que esto mole! ¿Dónde está Goof? ¡Me echo de menos de mi pastelito! No importa lo fuertes que os volváis. Yo siempre lo seré más. ¡Soy inevitable! ¡Soy invencible! ¡No podéis vencerme! ¡Temed mi nombre! Lo llevo diciendo todo el tiempo. Soy la más grande que haya existido jamás. ¡Se está volviendo más fuerte! ¡Huid todos! ¡Encontrad al Naru! ¡Y detened a los dragones! ¡Brucán! ¡Marchao! ¿A qué esperas, paladín? ¡Tansin es cosa mía! Por favor, déjame acabar esta pelea a tu lado. Entonces sabes qué pretendo hacer. ¿Qué es lo que percibo en tu mirada, viejo troll? ¿Crees que puedes enfrentarte a mí y vivir? ¡Sabía que este momento llegaría! ¡No tengo miedo! ¡Sabía que este momento llegaría! ¡No tengo miedo! ¡Brucán! ¡Tamsin! ¡Se han ido! Cuando la luz cegadora se desvaneció y el polvo se dispersó, el viejo chamán y mi hermana habían desaparecido. Lloré por ese troll. Por esa alma valiente y ancestral que puso fin a lo que yo no podía. Salvó mi vida y la de muchos más. La tarea de explicarles a los otros lo que había ocurrido en el campo de batalla recayó sobre mí. Pero la siguiente tarea, la última, la compartiríamos todos. Teníamos que atacar a los dragones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!